Bienvenidos nuevamente, les explicaré cómo crear una máquina virtual en VirtualBox. Primero iniciamos el programa. Hacemos clic en nuevo, y aparecerá el asistente para máquinas virtuales. Primero le pondremos cualquier nombre, puse Ubuntu porque ese es el que voy a instalar, automáticamente detecta qué tipo de sistema operativo instalaré, si no lo reconoce hay que elegirlo manualmente. Aquí seleccionamos la cantidad de memoria que deseamos asignarle a esa máquina virtual, no se le puede asignar toda, ya que agotaríamos toda la memoria, recuerden que tendremos dos computadoras activas y por lo tanto los recursos se dividen. Aquí elegimos si queremos usar un disco duro anteriormente creado o uno nuevo. Se inicia el asistente para discos virtuales. Aquí elegimos si lo queremos estático o dinámico, quiere decir si después de crearlo podremos modificarlo, hacerlo más grande o más pequeño. Luego le asignamos un tamaño al disco, este espacio se le agrega desde nuestro disco duro real, es decir dividimos el espacio de nuestro disco duro parecido a una partición real. Verificamos que todo esté correctamente como lo configuramos, y listo. Ya está creado la nueva máquina, totalmente vacía, aquí vemos las especificaciones de la máquina y podemos modificarla cuando queramos. La máquina está lista para instalar el nuevo sistema operativo. La máquina está lista para instalar el abismo. La máquina está lista para instalar el abismo. Gracias.